... Hemos venido junto con la Secretaria General del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, colega Patricia Muñoz, a entregar una carta al Presidente de la República en donde estamos expresando nuestra queja formal en contra del Ministro de Economía Lucas Palacios por sus deplorables palabras expresadas días atrás en contra del Profesorado Nacional. Nos parece que las palabras del Ministro Palacios son inaceptables, atentan contra la honra del profesorado y por ello es que el día de hoy estamos exigiendo como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile la renuncia de este Ministro. No es posible que un Ministro de Estado que ostenta este cargo se refiera de esta forma no solo a los profesores de Chile, sino que se refiera de esta forma a cualquier trabajador. Por eso nos parece que él no puede continuar en el cargo y estamos exigiendo, reitero, que renuncie y que obviamente se le pida la renuncia para que no siga siendo Ministro de Economía. Ese es el motivo por el cual estamos acá hoy. Carlos, el Ministro de Economía a través de su cuenta de Twitter minutos después de haber dado esta declaración modero de ciertas formas sus dichos, pero ayer nuevamente una actividad de prensa reitera esta crítica y no modera como lo había hecho ya en la situación anterior. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que siguen sintiendo quizás con esta postura pese a que del gobierno ya habían tratado de un poco calmar las cosas? Sí, estamos hablando de una postura y de planteamientos que son absolutamente falsos, que han sido transversalmente en realidad y por prácticamente toda la ciudadanía absolutamente rechazados. Sin embargo, no entendemos la actitud de este Ministro, que no obstante esa situación trata de explicar lo inexplicable con palabras que en realidad empeoran aún más la situación. Efectivamente, inicialmente en su escrito habla y en sus palabras claramente habla de los profesores de Chile, habla en plural, entendemos que él sabe lo que es plural, lo que es singular, posteriormente después dice que en realidad no son los profesores de Chile, es solo el presidente del Colegio de Profesores y ayer habla de que en realidad es el Colegio de Profesores en general. Entonces, pero indistintamente, él no tiene derecho a basurear con ningún trabajador de este país, con ninguno, y no tiene derecho a hablar de esa forma y mentir de esa forma, ni en contra del presidente del Colegio de Profesores, ni en contra del gremio. Bueno, los chilenos le pagamos su sueldo a este Ministro, no para que esté opinando respecto de cómo actúa o qué es lo que hace o no hace un gremio determinado. Su labor es otra y por tanto, por eso nos parece que él se ha excedido absolutamente de sus funciones y exigimos su renuncia. Carlos, de todas formas, el trasfondo de esta discusión tiene que ver con el retorno a clases. Ayer tuvieron esta reunión con el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los avances que se pueden tener hasta ahora? ¿Han recibido alguna respuesta a este documento que ustedes elaboraron? Sí, efectivamente. Ayer tuvimos una reunión con el Ministerio, con el Consejo Asesor. Expresamos los puntos que sensatamente creemos hoy día son fundamentales llegar a acuerdo y que dan cuenta de lo que nos piden y nos plantean también nuestros padres apoderados, estudiantes. Entonces, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta formal y concreta respecto de cada uno de estos puntos. Nosotros estamos a la espera de que efectivamente esto se produzca, porque reitero, lo que estamos pidiendo es fundamentalmente condiciones que al menos nos garanticen que las posibilidades de contagio van a ser las menos en las escuelas y liceos de nuestro país. Y en ese sentido creemos que es fundamental tener una respuesta formal y concreta. Ayer solamente tuvimos evasivas, solamente tuvimos respuestas formales y que no dan cuenta de lo que estábamos pidiendo. ¿Estarían dispuestos a retorno presencial en fase 2 o 3 y no en 4 como lo habían plantado inicialmente? Nosotros creemos que lo central de lo que pedimos ayer es que sean escuchadas las comunidades escolares. Y en ese sentido pedimos, y uno de los puntos es precisamente conformar mesas de trabajo en los territorios, en cada una de las comunas del país. Por tanto, en esa dirección, nos parece que en la medida en que estas mesas de trabajo comiencen a funcionar, por supuesto que va a depender mucho de lo que opinen los profesores, los asistentes de la educación, también los padres apoderados y estudiantes en sus respectivos territorios. Si a nivel territorial existe esa voluntad y ese deseo, pero que es tomado por, repito, las comunidades educativas, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Pero no podemos seguir pensando que solo por decreto, como lo ha hecho el Ministro de Educación durante todo el 2020, se va a volver a clases presenciales. Hay que escuchar a los padres, hay que escuchar a los estudiantes, y busquemos entre todos las mejores condiciones porque todos queremos volver a clases presenciales. Lo que queremos sí es que estén garantizadas las condiciones para que no existan niveles de contagio en las escuelas, liceos o jardines infantiles de Chile. Carlos, mi última duda, ¿valoran el proceso de vacunación? Hoy adelantada en esta cifra, ¿80 mil profesores o funcionarios de la educación más bien vacunados? Por supuesto que lo valoramos, nos parece un elemento importante y lo dijimos ayer también. Nosotros somos muy sensatos, los profesores, las profesoras de Chile, e indudablemente que nos estamos sumando también a esta vacunación a lo largo y ancho del país. Y en ese sentido, creo que es importante tener presente, sí, que son dos dosis, se lo dijimos también ayer al Ministro, a la luz de la fecha en la cual se inició esta vacuna para las comunidades escolares, para los profesores y asistentes. No vamos a llegar bajo ningún punto de vista el primero de marzo, vacunado por las dos dosis, tampoco la primera quincena. Por eso es que nosotros decimos, entre otras cosas, que es prácticamente imposible volver a clases presenciales durante el mes de marzo. Gracias.